El caso del asesinato de tres hermanos en Morata de Tajuña, Madrid sacudió a la opinión pública, dos mujeres y un hombre entre 71 y 79 años fueron hallados muertos en el interior de su vivienda con aparentes signos de violencia. Una persona ya fue detenida y se investigase más implicados. De fondo un ajuste de cuentas por una deuda económica, dinero que las dos mujeres empleaban para enviar a sus parejas, parejas que no existían ya que fueron víctimas de la conocida como estafa del amor. A través de las redes sociales los estafadores contactan con personas con carencias afectivas y utilizando técnicas de persuasión consiguen que estas personas les lleguen a dar importantes cantidades de dinero. A Elena, el que era su pareja, también le engañó para obtener grandes beneficios económicos. Elena, buenos días. Buenos días. En tu caso y tras años dedicada a tus negocios conoces a un extremeño a través de una aplicación y acabas con préstamos y denuncias por amenazas y malos tratos. Pues así es, le conocí en una aplicación, él me contó que era ingeniero industrial, cosa que no era luego, eran ya mentiras todo desde un principio. Yo le conté también sobre mis niveles de estudios universitarios y que tenía un negocio y entonces es cuando él vio que había posibilidades. Y también yo tengo una hija mayor, me encontraba sola y él pudo notar la necesidad emocional que podía tener y fue cuando él decidió que yo era un blanco fácil. O sea, ¿tú crees, Elena, que te eligió? Sí, me eligió. Tú incluso has llegado a conocer a su familia que reside en la provincia de Cáceres. No sé si después has hablado con ellos, si ellos conocen lo que hace su hijo, su hermano. Sí, he hablado con... hablé con el hermano mayor y me dijo que me creía totalmente lo que le estaba contando porque a él también le había hecho cosas parecidas, pero que era su hermano y a ver, le tenía que defender. También hablé con el hermano pequeño y me dijo que yo le parecía una buena chica y que me aconsejaba que me alejara al máximo de él porque me iba a arruinar la vida. ¿Cuál ha sido, Elena, el episodio más duro que tú has vivido? Pues he vivido varios. O sea, te voy a contar dos. Uno, camino viendo a su familia, íbamos en un coche que me hizo comprar, pero lo puse a mi nombre. Entonces me dejó en Calavera de la Reina en diciembre sola, con la maleta, se llevó mi coche porque no le había puesto a su nombre. Y consecuencia de... luego a la media hora me vino a recoger, me pidió perdón y luego el domingo compré una moto y ya sí la puse a su nombre. Luego otro episodio, el más duro, fue casi al final. Me contó que había recibido el abuso sexual de pequeño, cosa que era falso, pero con eso lo que hizo fue que me enterneciera y me compadecí y ya le compré un coche y lo puse a su nombre. Compré maquinaria y herramientas. Para ello ya, como ya había pedido préstamos anteriores al banco, en este momento ya pedí prestado a mi familia porque ya no tenía más. Y cuando vio que no podía sacar de más, fue cuando se produjo el abuso sexual más fuerte y los malos tratos. Y ya fue la ruptura y las denuncias por mi parte. Elena, ¿qué consecuencias psicológicas y económicas te ha dejado esta relación que comenzabas en julio de 2022, repleto de mentiras ese inicio, tú misma lo has dicho, y terminabais en abril de 2023? Pues en octubre ya pedí varios préstamos de unos 32.000 euros, que ha supuesto una ruina para mí y para mi negocio. Y aún lo sigo pagando y estoy mal económicamente. Y bueno, desde junio estoy en ayuda psicológica y psiquiátrica. Y tengo terror, no quiero salir a la calle, tengo un miedo enorme a encontrármelo. Es pánico lo que tengo. ¿Cómo diste el paso para denunciar? ¿Has contado con el apoyo de tu entorno? Bueno, pues ha sido más el ayudo de los psicólogos, el área de la mujer. O sea, primero pues yo me encontraba mal porque es que era continuamente llorando, me había hundido, o sea, me había apoderado como de mí, ¿no?, emocionalmente. Entonces, los psicólogos fue los que me dijeron que tenía que denunciarlo, el área de la mujer, por los malos tratos también. Y entonces, bueno, pues he tenido mucha ayuda de los organismos, ¿sabes?, por el tema de los malos tratos y me han ayudado muchísimo y es la que me siguen acompañando en las denuncias que he hecho. Elena, muchas víctimas de este tipo de fraudes sienten vergüenza a la hora de denunciar o de contarlo en el entorno. Yo no sé si tú también pasaste por ese punto. Sí, tardé dos meses en denunciarle, porque yo lo que sentía era vergüenza, muchísima vergüenza, pero ya con ayuda psicológica lo que me he dado cuenta es que yo soy una víctima, que lo mismo que me ha pasado a mí le puede pasar a cualquiera y debo, además, de contarlo para que no vuelva a ocurrir. Quiero que sea una ayuda a los demás. Pues sí, Elena, eres muy generosa compartiendo tu testimonio y siempre hay que poner el foco en el estafador, no en las víctimas. Que, por cierto, ¿tú crees que no eres la única de esta persona, de este hombre? Sí, o sea, no soy la única. Me consta que ha hecho lo mismo con sus parejas anteriores. Él es infiel por naturaleza, me ha sido infiel a mí y seguramente está haciendo lo mismo con alguna otra en este momento, segurísimo. ¿En qué punto judicial está tu caso? Pues, de hecho, se han juzgado ya tres denuncias por malos tratos y estoy en espera de que me den fecha para juicio por lo económico. Claro, porque, Elena, nos has contado el caso del coche a su nombre, de la moto, pero es que tú también has visto cómo te desaparecían joyas y dinero de tu propia casa. Sí, eso es. Entonces, todo eso está, pues, en denunciado y a espera de que salga juicio. Pues, Elena, ojalá te recuperes pronto, psicológicamente hablando y también, por supuesto, económicamente. Te agradecemos que hayas participado y te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Un abrazo para vosotros también. Adiós. Elena ha preferido mantener su anonimato, por eso esta entrevista ha sido por teléfono. Ella forma parte de la primera asociación de afectados por timadores del amor. El objetivo de esta asociación, unir a quienes sufren estos engaños para darles apoyo psicológico y cobertura jurídica. En muchos casos las víctimas, ya lo decía Elena, sienten tal vergüenza con esta situación que han pasado que no saben a quién recurrir. Francisco Jiménez es su presidente. Buenos días. Hola, muy buenos días. Estamos hablando de perjuicios económicos, pero es que también estamos ante una estafa sentimental. Sí, así es. Dentro del tipo de la estafa, que regula el código penal, pues lo que es el engaño, que es el elemento tipo de la estafa, puede consistir en muchas cosas, ¿no? Se puede engañar a través de un móvil económico, a través de cualquier producto que se ponga al comercio, que sea atractivo, pero también los sentimientos pueden ser un móvil de engaño, pueden ser perfectamente aptos para cometer una estafa. Cabez, que los estafadores cada vez sofistican más sus técnicas para poder engañar a las víctimas. Unas víctimas que entiendo que en la asociación también habréis notado que les cuesta denunciar muchas veces por el qué dirán. Sí, nosotros en la asociación de todos los casos que nos llegan, bueno, decir que la casuística es muy amplia y hay muchas veces que les cuesta mucho por vergüenza o bien porque tiran la toalla o porque no creen que la justicia les pueda ayudar. Entonces nosotros desde la asociación pues hacemos esta primera labor inicial de escuchar cada caso y de orientarles, darles una primera orientación jurídica, decirles cómo deben de actuar, cómo se debe presentar la denuncia o la querella, porque no es cierto que la justicia no actúa, sí que actúa la justicia ante este tipo de casos, pero hay que saber, ¿no?, cómo, cuáles son las vías y los cauces. ¿Cuántas víctimas forman parte de su asociación? Pues nosotros estamos recibiendo cada semana desgraciadamente muchas llamadas, muchos casos, estamos hablando de cientos de personas que hay afectadas en toda España por este tipo de estafas y esto es solo la punta del iceberg, ¿no? Como decía al principio, hay muchas que no denuncian, pues, ¿por qué? Por vergüenza, porque no saben que se puede actuar contra estos estafadores, por la vía penal y por diversos motivos, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de víctimas que no llega a plantear ni siquiera la denuncia, ¿no? ¿Es fácil demostrar que se ha sido víctima de este tipo de estafa? Bien, la casuística es muy variada, ¿no? Depende de cada caso. Los hay que pueden tener un estafador que está identificado y sea más fácil, pues, llegar hasta él y decretar incluso su prisión, citarlo a declarar. Hay otro tipo de casos donde los estafadores se ocultan detrás de perfiles falsos. También se puede llegar hasta ellos. Quizás ahí sea más complicado porque muchas veces están fuera de España, hay que actuar mediante comisiones probatorias, internacionales, etcétera, pero la justicia tiene sus medios para llegar también a este tipo de estafadores. Para prevenir este tipo de estafas del amor, la Guardia Civil recomienda desconfiar de las relaciones en línea que avanzan demasiado rápido, verificar siempre las identidades, evitar enviar dinero y notificar a familiares y amigos acerca de estas relaciones. Rosana Cruz. Sí, queremos conocer más sobre este tipo de timos. Queremos profundizar cómo funcionan las estafas del amor porque es verdad que con la llegada de las redes sociales se han incrementado los casos y afortunadamente cada vez también son más las personas que denuncian. Para conocer mejor el tema, nos acompaña Javier Utrero. Él es miembro del equipo de investigación tecnológica de la Guardia Civil en Badajoz. Javier, buenos días. Bueno, lo primero, ¿cómo funcionan las estafas del amor? ¿Cuál es el modus operandi? Bueno, pues principalmente son personas que se dedican a investigar usuarios de redes sociales, perfiles que normalmente están abiertos, o sea, que es decir, se pueden consultar qué publican, entonces hacen un estudio de esas redes sociales, analizan qué publicaciones hay, en qué situación se encuentran esos usuarios y de acuerdo con las premisas que los delincuentes tienen, pues contactan con ellos para embaucarles en una relación supuestamente amorosa que el fin real es obtener un beneficio económico, no un lucro. ¿Cuál es el perfil, Javier, de las víctimas de estas estafas? Sí, principalmente suelen ser mujeres de mediana edad, aunque es verdad que también se puede dar en hombres y no está cerrado a una edad concreta. Son engaños que funcionan siempre en la red, es evidente que se han aumentado los casos a través de las redes, pero ¿también pueden funcionar en persona? Sí, bueno, este tipo de estafa está adaptado al mundo en que vivimos en la actualidad, al año 2023 y a las nuevas tecnologías. Otro delito más de los que ya existían anteriormente al uso de Internet y que ahora se da en el mundo tecnológico, en ese ámbito de redes sociales concretamente. Porque el estafador llega a conocer a veces a la víctima, en la mayoría de los casos ni siquiera la llega a conocer, ¿no? Efectivamente, el delincuente no llega a tener un contacto físico. Muchas veces, o la mayoría, el contacto no se llega a producir ni incluso activar las webcam siquiera para conocerse, ¿vale? Simplemente son conversaciones y a través de ahí es donde se crea ese vínculo entre el delincuente y la víctima, ¿vale? para el objetivo, como decíamos anteriormente, el lucro económico del delincuente. Te preguntaba antes, ¿se han incrementado los casos y también las denuncias, ¿no? Bueno, es verdad que este tipo de delito, como decíamos antes, siempre ha existido, ¿no? Pero con la aparición de las redes sociales, la creación de estas redes, pues se han adaptado a ese mundo y es verdad que ahora es cuando poco a poco las personas se dan dando cuenta de que son víctimas de delito y entonces se animan a denunciar y es lo que se recomienda, ¿no? Que denuncien. Claro, ¿se está como perdiendo el miedo a denunciar? A lo mejor a veces por vergüenza nos daba cosa denunciar... Efectivamente, siempre estos víctimas de este tipo de delito nos lleva a querer ocultarlo porque, bueno, pues puede ser que nos hagan sentir todavía más culpable de la sociedad de lo que ya no sentimos por ser víctimas de este delito y entonces ahora es cuando estas personas pues es cuando se animan y se interponen ese denuncia para poder actuar contra ellos. No tenemos datos a lo mejor en Extremadura pero sí se está notando un incremento, ¿no? Eso nos confirma que también se dan casos aquí en la comunidad, claro. Efectivamente, todos los delitos que se conocen a través de la red se producen en cualquier punto de España y también en la provincia pues se están llevando a cabo, claro. ¿De qué delitos estamos hablando, Javier? ¿Y a qué pena se enfrentan en este caso los estafadores? Bueno, pues al fin y al cabo esto es un delito de estafa, ¿vale? Y como recoge el Código Penal pues las penas van de seis meses de cárcel a seis años, ¿vale? En las cuales pues dependiendo del grado que se llegue por la autoridad judicial pues se imponen esas penas, ¿vale? Imagino que dependerá de la cantidad económica que se estafe, ¿no? Sí, del daño que pueda causar y de las cantidades que eso, ¿vale? Eso ya a la hora de juzgar es cuando se determina la pena. Y lo que les interesa a las víctimas ¿cómo podemos intentar prevenir este tipo de estafas? Bueno, evidentemente son... El primero es el sentido común, ¿no? Si tenemos perfiles abiertos a cualquier tipo de usuario sabemos que tenemos una ventana abierta para que ellos nos vigilen y nos puedan llegar a contactar, ¿vale? Entonces siempre aquellos usuarios que desconocemos de incluso su procedencia o no tenemos la posibilidad de verificar una identidad real, ¿vale? Porque siempre estas personas utilizan imágenes, ¿vale? De personas normalmente extranjeras que se ven en situaciones un poco rocambolescas, ¿vale? Y entonces el sentido común tiene también mucho que ver ahí, ¿vale? Si tenemos dudas o incluso yo animaría a tener dudas y entonces a llevar a hacer comprobaciones de esas imágenes buscar esas imágenes en Internet a ver si aparecen en otras redes sociales o hay algún comentario y sobre todo pues cuando nos soliciten dinero, ¿vale? Siempre, pues bueno tener precaución con esos envíos de dinero que se puedan hacer. Que desconfiemos, ¿no? Efectivamente efectivamente siempre que nos soliciten dinero pues hay que tener precaución donde los enviamos hay evidentemente esas peticiones que se van a hacer normalmente son peticiones que se van a mandar al extranjero y demás y entonces pues tenemos que estar siempre alerta. Javier Utrello miembro del equipo de investigación tecnológica de la Guardia Civil muchísimas gracias por atendernos pues ya lo han escuchado esos son los mensajes de prevención de la que lanza la Guardia Civil de Badajoz para intentar prevenir esas estafas del amor que también se dan en Extremadura. Así de páginas de contactos y lo hacemos con la confianza pues de estar hablando con alguien que dice ser quien es realmente ¿creéis que detrás de este aumento de los fraudes hay algún tipo de negocio? Sí, sí, perdón no estaba escuchando bien Nada ¿le ha escuchado la pregunta o se la repito? Sí, sí, sí obviamente nosotros estamos detectando muchísimas organizaciones criminales a nivel internacional es decir hay los estafadores que actúan ellos solos por su cuenta que ellos solos se lo montan se lo organizan que quizás sean estos que tienen más contacto directo lo que hablaba la Guardia Civil en su intervención pero hay una gran parte de estafas que son organizaciones criminales que operan desde el extranjero que son las que más se cometen a través de las redes sociales que son más digamos cibernéticas que no llegan a tener un contacto directo con la víctima y detrás de ellas pues se mueven muchos millones al final la cifra que se está estafando a nivel España a nivel europeo y a nivel mundial estamos hablando de cientos de millones de euros y en ocasiones lo peor que viven las víctimas puede ser que desde fuera no las entendamos que lleguemos a juzgarlas sin conocer que los estafadores crean vínculos durante meses incluso años con ellas Carla Mayor estamos con Óscar Ruiz psicólogo y sexólogo que nos ayudará a entender mejor en qué consiste aquel tipo de estafa en el que se usa el amor como vía para engañar a alguien Óscar buenos días cuéntanos para empezar cuáles son las herramientas que usa el estafador para conquistar a sus víctimas hola buenos días principalmente las herramientas que emplean los estafadores para embaucar a sus víctimas por un lado son el anonimato que les brinda a internet de manera que ellos pueden cometer una serie de delitos sin que nadie sea realmente consciente de quiénes son ellos por otro lado también está la comunicación en la cual ellos emplean una comunicación en la cual embaucan a sus posibles víctimas para que hagan lo que ellos mismos quieren y finalmente también con las promesas las falsas promesas prometerles muchas cosas que luego realmente no van a llevar a cabo en ningún momento Óscar ¿es tan fácil engañar a una persona para que termine por ejemplo entregando dinero incluso? Realmente no es tan sencillo engañar a una persona para que te dé dinero es un proceso muy largo que puede durar entre meses incluso años en el cual el estafador crea un vínculo con su víctima en este vínculo esta persona finge en ocasiones ser una persona con cierta solvencia económica se hacen pasar en ocasiones por banqueros por políticos por médicos o incluso por militares para poder convencer a la persona víctima de su solvencia económica de manera que en el momento en el cual le pidan dinero porque llegará ese momento en el que le pidan dinero la persona no se lo piense porque sabe que se lo va a poder devolver ¿y cuál es el perfil de las víctimas que busca este tipo de delincuentes? el perfil suele ser una persona de una mediana edad entre unos 40 y unos 60 años con una situación económica estable y digamos también que no ha ido muy bien en el amor aunque se han dado casos en los cuales personas han llegado a endeudar para poder satisfacer las necesidades económicas de sus estafadores aunque sin embargo sí que es cierto que hoy en día cualquier persona puede caer en este tipo de estafas ¿estas situaciones se pueden dar en el mundo real o sucede solo en internet? estas situaciones también se pueden dar en el mundo real es decir tú puedes conocer a una persona en tu vida normal y diaria y que esa persona te empiece a contar una serie de mentiras para poder embaucarte y convencerte hay gente que puede llegar a cuestionarse como una persona puede caer en un tipo de estafa tan burda o incluso llegar a cuestionar su inteligencia nosotros desde fuera vemos una situación que es muy distinta a lo que es la propia realidad el estafador está durante como hemos comentado durante meses o incluso años para poder ganarse la confianza de esa persona de su víctima fingiendo ser otra persona y cuando llega el momento en el que le pide dinero a su víctima la víctima no se lo cuestiona porque es una relación tan intensa que es como si algún familiar tuyo sea un hermano o tu padre te pidiese dinero Muchas gracias Oscar por atendernos y por brindarnos también toda esta información que sin duda debemos tener en cuenta para conocer mejor este tipo de estafas y no subestimarlas Vamos a conocer ahora el recorrido judicial de estos delitos Fernando Cumbres abogado buenos días Hola muy buenos días ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de imponer una pena a estos estafadores del amor? Vamos a ver como ha comentado la gente de la Guardia Civil hay dos tipos está el tipo básico que va de seis meses a tres años y el tipo agravado que va de un año a seis años de condena evidentemente los motivos que agravan la condena pueden ser el abuso de confianza la cantidad desfraudada sin mayor a 50.000 euros el estado en el que deja a la víctima económicamente hablando teniendo en cuenta esos agravantes pasaremos al tipo superior muchas veces en este tipo de casos teniendo en cuenta la utilización de la internet y las cantidades desfraudadas muchas veces estamos ante delitos como digo agravados Fernando ¿tú has llevado algún tipo de caso de un fraude del amor aquí en la región? Sí hemos llevado fraude porque yo diferenciaría en dos tipos los presenciales y los cibernéticos los cibernéticos como bien han dicho suelen ser organizaciones extranjeras que captan a sus víctimas a través de las redes sociales y su planta en identidad de terceros y luego están las presenciales estamos llevando actualmente un caso de esas características que es cuando una persona inicia un tipo de relación con otra donde es efímera o sea, perdón es muy corta de tiempo de duración pero genera una situación de excitación de tensión de enamoramiento de la víctima y a través de falsas promesas y solicitudes de dinero por situaciones rocambolescas va poco a poco detrayendo el dinero y esa persona continúa pagando en pro de mantener esa relación que no es tal porque realmente lo que ha tenido que hacer de fin de semana donde esa persona se está lucrando constantemente de él a través de él y de su entorno Fernando ¿en este tipo de estafas se podría dar el engaño bastante? Sí vamos a ver es un elemento necesario del tipo que requiere que el engaño no sea burdo que sea un engaño suficiente para causar el error porque el tipo penal lo que requiere es que una persona genere a través de un engaño bastante un error suficiente en otra persona para hacer una disposición patrimonial por tanto Kelly viene diciendo muchas de las jurisprudencias que si son engaños muy burdos o muy toscos no tendría sentido aunque hace apenas un mes el Tribunal Supremo determinó una nueva sentencia que no podemos dejar el elemento del tipo del tipo penal en la subjetividad de la víctima entonces si el tribunal considera que el intento de engaño o los medios del engaño son suficientes para causar ese error estamos ante el tipo penal suele pasar mucho en los temas del amor porque bueno como decimos todos el amor es ciego y la persona que se siente enamorada cree que su relación es real y cree que tiene el deber de ayudar económicamente a la que considera su pareja o como dirían ahora la generación Z su crush Fernando gracias como siempre por atendernos a vosotros siempre no y a feliz cumpleaños gracias volvemos con el presidente de la asociación de víctimas de este tipo de estafas Francisco ¿cuáles son las consecuencias? decías antes que la causística es muy diferente entre todos los casos que atendéis eso por supuesto pero habitualmente ¿se repite algún tipo de consecuencia psicológica entre las personas a las que estáis atendiendo? bueno normalmente las personas que son estafadas están ya en una situación de vulnerabilidad que las hace más digamos débiles y más propensas a que caigan en este tipo de engaños de estafas esto lo que les causa es que todavía les agrada más la situación en la que ya se encontraban si estaban atravesando una depresión si estaban atravesando cualquier problema pues esto las mina todavía mucho más psicológicamente por eso nosotros también en la asociación aparte de la orientación jurídica también contamos con una orientación les ponemos a disposición una orientación psicológica contamos con un equipo de psicólogos y psiquiatras que colaboran con la asociación que también les prestan esta ayuda no solo se les debe ayudar a nivel de denuncia de recuperar su dinero sino que también hay que ayudarles psicológicamente Francisco gracias por atender nuestra llamada muchas gracias a vosotros por la buen día continuamos y vamos con la previsión del tiempo y vamos con la previsión y vamos con la previsión Gracias por ver el video.